En garrotes en mi hay, que le sé dónde estás, que no quiero rezar, en un beso sin ti. En garrotes en mi hay, que le sé dónde estás, que le quiero rogar, que se acorde de mí. El amor, el amor, es divina ilusión, que nos deja alegría y nos deja dolor. En garrotes en mi hay, que le sé dónde estás, que no quiero rezar, en un beso sin ti. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Nacieron en la heridita? Tarre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Usaremos el plan número dos. No, no, Miguel. No, 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 no. Sí, cómo no, el dos, el dos, el dos, el dos, el dos, el dos, el dos. ¿O qué prefieren, que perdamos la cantina y tengamos que empezar a trabajar? El número dos. No, 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 no. ¡Ay! No, 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 no!